un saludo muy especial desde el jardín mágico de joel el día de hoy les quiero compartir un pequeño tips acerca de una planta exótica o un helecho llamado piel de serpiente o piel de sapo que la tengo conmigo desde hace años pero últimamente noto este color que no me está gustando he investigado cuando yo comencé a tener plantas realmente utilizaba este tipo de componente sustrato o tierra que no me está facilitando lo que el día voy a hacer el día de hoy es transplantar y colocar en un sustrato que me han recomendado en primer lugar tengo que buscar un macetero más pequeño para que ya pueda desarrollarse a estos helechos les gusta mucho la humedad y me recomendaron un sustrato a base en la base piedra de cerámica musgo húmedo pedacitos de palo también que están húmedos hojarasca que está húmeda y como siempre no puede faltar el calcio en mis plantas la cáscara de huevo molido y aquí vemos cascaritas de cítricos y aquí a estas plantas les gusta lo que es el sustrato un poco ácido ya les dejo ver cómo queda a continuación así es como está este lecho lo podemos recuperar sus raíces también saludables tiene aquí un pequeño brote que eso me da la esperanza que le voy a poder salvar aquí vemos un poquito sus hojas maltratadas pero si ustedes analizan la contextura de esta hoja es muy hermosa tengo todavía como rescatarla vamos a sembrarles un nuevo sustrato ya que esta planta necesita mucha humedad vamos a ver el resultado dentro de poco bueno aquí tenemos un sustrato muy drenante que asemeja al humus de como los helechos están en la naturaleza antes de colocar la planta he puesto yo lo que es el huevo licuado para que esté en contacto con las raíces y así nos brinde vitaminas naturales para que la planta pueda desarrollarse de mejor manera mis seguidores del jardín mágico de joel aquí está el resultado final pueden observar ustedes ustedes que es un sustrato muy drenante en la parte de arriba le he puesto un poquito de barba de coco para que mantenga la humedad y así nos ayude a que nuestra planta vuelva a ser exuberante como fue hace un tiempo atrás a futuro les estaré compartiendo otro vídeo de a ver cómo se desarrolla esta planta en su nuevo sustrato ustedes saben que a veces cometiendo errores se aprende a cuidar sus plantas y aquí estoy yo siempre preocupado en compartirles los pequeños tips o pequeños cambios que hago en el jardín mágico de joel saludos y bendiciones